hola mucho gusto estoy acá en el aeropuerto a punto de ir al show de concepción esto no es muy glamuroso yo lo sé igual yo nunca estaba buscando glamour en mí en mi creación a mi lado estoy con el ya conocido chuca espinosa que cumplió 30 años hace poquito y venía comentando le diría 10 años eso es lo que está diciendo qué significa eso que yo 10 años siendo siendo que en youtube yo 10 años haciendo contenido yo yo 4 seguimos acá estamos abordando en el vuelo más barato jet smart bus cuánto vale este pasaje a consen que es un blog pero de los precios en el blog si no pero si yo esto tiene que enfocar esa venta y decir mira ahí donde la gente carga su celular hay entonces bueno chiquillo ahí eso es donde cargan sus celulares por si vienen también a no y ahí hay que ir a cargar el celular hay de todos los países aunque estén y este es mi tatuaje y claro el pasaje a consen de valer 25 mil pesos pero hay una una micro antes que te lleva a la vida pero qué clase de gente va a ver este a mí de la web y esta es la fila de donde adelante gracias y bueno seguimos acá en la micro disculpe si ya no seguimos acá en la micro claro acá no se están respetando las medidas del kobe o kobe como le quieran decir quería dar mi mensaje estamos parados qué pasa jet smart todo por 25 mil pesos para si lo compra a tres meses anticipación entonces alex 12 todavía no encontramos el avión estamos dando vuelta en el avión el avión no aparece no sé cómo se llama y no podemos volar como dice la manga la manga buena que estamos acá lo prometido deuda un avión Anda con Puchito, anda con Puchito, para desestesame, vale mi guachito, vale. Señores y señoras, como dicen, habemos llegado a Conce, estamos acá en Conce, estamos acá con mi compadrito Danilo, ¿cómo estamos Danilo? Bien, aquí estamos. Bien, estamos haciendo acá un registro de todo lo que está pasando. Bueno, lo que venimos para acá, venimos a hacer un show, no venimos a pasear, pero igual se aprovecha de pasear y conocer, con Danilo, comediante también, ¿cuántos años llevas en la comedia, maestro Danilo? Dos añitos. Dos añitos. ¿Qué es lo que más lo satisface de la comedia? No sé. ¿No sabías? La reacción del público. Estar en la comedia es como una wea, como que si tú eras en la droga, es como, ¿cuántos años llevas en la comedia? Como si fuese heroína la wea. Este es el maestro, empezó a tirar material, tú y yo hay tantos años en la comedia que traes material, avisa que los cristoes. Ah, esto está aquí. Yo te hablo en material. Habláis en material. Material antiguo o material de otros comienzos. 200 metros. Entonces, les muestro, esto es un letrero, ¿cierto? Que patrocina Corpo, como pueden ver ahí, Corpo, Corparauco también, que es una gestión de empresas y emprendedores, y los nevados de Chillán. Y ahí hay un loco en moto, y ahí hay un loco en moto, y es el Danilo, y este es el productor. Estamos contentos de presentarnos nuevamente en Concepción, les voy a mostrar un poco el camino. Recordatorio, enciende las luces. Voy a hablar fuerte el Wonder Ways, es verdad que habla bien fuerte. ¿Y como doy vuelta la verdad? Tres toques. Tres toques, de las mejores salidas de aeropuerto que hay, porque es bonito el tema. Zona verde, full sur. Porque si están viendo esto, porque no conocen Concep, y quieren ir. Zona verde, full sur. Y ahora sí estamos en Concepción. Mira, muestro, está la gente de la zona. A ver. Está gente de la zona, que vive acá, que hace sus cosas. Es un café donde la gente hace fila ahí, la gente está haciendo fila ahí para comprarse un cafecito. Sí, se entiende, se entiende. Ahí por ejemplo, están caminando la gente, camina. El avión estuvo de perro, así se dice, ¿no? El hotel, ni siquiera lo quise mostrar. No, esa vara cagó. La cagó, de perro también. Prefiero estar en la calle que estar... Aquí cruzando con Roja. Cuando uno llega a una ciudad, ¿qué es lo primero que hace? Al mall. Vamos caminando. ¿Por qué queríamos ir al mall? Que es para presentarnos con unas poleritas más o menos decentes. Se usa mucho, estamos cerca de una heladería. Hola. Estamos muy cerca de una heladería. Qué bueno que salió un reconocimiento. La gente te reconoce porque a mí no... Es buena Luquita y el Wanderbloc. Y después dijo buena cabros. Y el Wanderbloc. Anda con el Wanderbloc. Ah mira, Luquita anda con el Wanderbloc. El Wanderbloc. Oh no, no grabé. Bueno, esta es la camisita que me compré para ir al show. Estoy aquí en el hotel. Están esperando afuera. Así que vamos al ending. ¿Dónde está la güera? ¿Te quedó buena? Yo me la traje puesta. La otra polera tengo que ir a cambiar la mañana. A ver esa cómo te quedó. Está bueno. Vamos a ir a ver una película mañana entonces. Vamos a ver una película. Ah, sí. Juan se estrenó la mansa película de Juan Thomas Anderson. Vamos a ver peli, Juan. Esa es de las mejores películas del año, Juan. Qué suerte tenerla en el cine. ¿Te gustó el panorama? Sí. En hongo. Hoy día nos ofrecieron hongo, güey. Hoy día nos ofrecieron hongo, sí, güey. Mira, viste. Me había olvidado. Una chiquilla nos dijo que nos cambiara hongos por una foto. Ah, ya. No, ni siquiera la entrada. Como que si la entrada no era ofensivo. Qué güeya, heroína, lo güey. Eh, ¿cómo estás? Mira cómo estamos aquí. ¿Cómo estás? Aquí llegamos con el dueño de este lugar. ¿Estás grabando todo ahora? Sí, mira. Mira cómo estás haciendo el bloque. Oye, pero que es futura producción. Estuviste la producción. Mira este micrófono. Estamos entrando al camarín. Qué cosa más linda. Y me lo encontré, hermano, y... ¿Dios lo dejó, comoñelo? Se pasa. No puede. No puede. Estaba ahí solo Rayting pa'l ritual. A ver, puedo llorar si quería, güey. Es como Francisco. ¿CEpture con 거죠? No, bro!!! Bueno, se murió el gatito. Con lo danno, me fui a vivir solo. Me independicé, pues, y me lo pillé en un departamento abandonado con su hermano, po'. Mi me lo dilué la gatito. ¿Por qué se murió? Eh, parece que lo atropellaron, güey, estaba... Tienfel, cuando lo pillaron. Y nada, bueno. No tengo gatos, así que no estoy triste. No hay duelo. No hay duelo. ¿Molchigo, sí? No. Mi hija es un chacanchillo. Un chacanchillo. Quería hablar. Aplausos. 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 Y luego está comiendo un caso y lo está jugando. Que chico donde le pide que le va a ser fiel y no. Ya, pero primero a esa. No, esto está grabando todo el rondo. No, no, no. Hola. Ya, toma esa camión. Uno, dos. Sí. ¿Dónde va? Más para allá. Vamos. Qué bueno para grabar. ¿Soy vlogger, culeo? ¿Soy vlogger? Yo soy vlogger. Yo soy vlogger, culeo. Yo soy vlogger, culeo. Yo soy vlogger, culeo. De veras. Yo soy vlogger, culeo. Pero no me va a ir la hueá. Estamos saliendo acá del Leewen. ¿Para dónde vamos? A un lugar. Un lugar. Que no vas a pensar que es real. Que no vas a pensar que es real. Wow. Estamos acá con Caco Media. ¿Cómo estamos, Caquito? Estamos en Keques. a donde vamos? a donde esta en el queque esta en el queque como va a estar en el queque? esta en el queque mi gente aqui esta en el queque oye deja de grabar esta en el queque los hueones hueones es gente durmiendo nos vemos ahora un rato mas en el carrete por que el viento? por que el viento? vaya ya jo si te queis yo me llamo rodrigo vaes rodrigo vaes? yo soy matias dice yo soy andree good que genio genio Matias dice vamos a calberto vamos a calberto no fui yo por la camara ¿Quién hizo eso? ¿Ocho, ocho? ¡Oye, alguien más! Oye, ¿cuántos para llevar? ¿Cuántos? ¿Pero por qué? ¡Pero para salir! ¡Eso, eso, eso! ¿Y por cada seis personas? ¿Quién hizo eso? ¡Ocho! ¡Vámonos! ¡Están jugando! ¡Dejen de darle el botón culiado! ¡Caco media, culiado! ¡Mira! ¡Están jugando! Ustedes están pinchando. ¿Este, Maricón? Están pinchando. ¿Y están pinchando? ¡Peroe, perro culiado! Es mi vlog, es mi hueá. ¡Peroe, culiado! Están haciendo los jevitos, hueé. Esta hueá la tengo programada para que salga en internet al tiro. ¡Peroe, puliado! ¡Vámonos! ¿Van a decir que me voy a borrarme esa hueá ya? ¡Cancelado! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Si me bajamos, porque tengo que evitar! ¡Hola! Sí, señores. Otra jornada más del stand-up. Vamos por el segundo show acá en Conce, el ánimo ya no es el mismo, el de ayer. ¿Por qué hay gente que le gusta...? No grabaste nada del show, ni me grabaste nada de la parte buena. Está todo el show grabado. Está todo el show grabado. Pero la parte como de, no sé... No, no grabé nada. Si, no, si un camarín hay algo, pero ahí ya está aburrido. Es que cuando te va a tocar actores te van grabando ahí con unos hueones. No sé, lo único que sé es que me compré una bolerita de los Sex Pistols. No me enseñó ni una canción. Harto comedia. Por acá van a cambiar. Por acá van a caminar. ¿Esta es la U de Conce? Sí. Los club de comedia nunca quedan en el lugar idóneo. ¿Por qué pierden esa mística? Si no pasaría a ser una Starbucks. Que no tiene nada malo los Starbucks. Yo soy muy fanático de Starbucks. Me encanta que en este auto hay un hueón hablando solo a la cámara. Y nadie colabora con el hueón. Un estúpido. Ni siquiera me dicen cállate. Pero estoy sintiendo que se viene de a poco el cállate. Estamos esperando que deje de grabar para poder hablar. Ok. Vamos a hacer como normal. Nos vemos en el bar. Jajajaja. Jajaja. konto. fonction amiienyyou. Jajajaja. Wola, hola, hola. Hola. ¿Pues me configuran esta gua? Maestro, para mi頻,al matrix? Maestro, bueno, la cámara está haciendo la oferta. Maestro, vamos a empezar. Vamos. Muchas gracias por venir. Miren, estamos muy felices que estén acá en este show hermoso junto a Lucas Espinoza, yo el que habla, Alto Yo-Yo. Y antes de que partamos nuestro show tenemos también grandes e inmensos teloneros. Y quiero que le den un fuerte aplauso a gente que... ¿De la zona? No, no. Claro, son de acá, son de acá, pero están partiendo. ¿O no están partiendo, chiquillos? No, aquí partimos. Hace cinco años que están partiendo. Hace cinco años que están partiendo. Quiero que le den un fuerte aplauso a Luchín y Sergio, el celoso. ¡Bravo! ¿El celoso? Era de loco, era de loco. Pero tenía un personaje, Sergio Celoso. Esto venga conmigo, que weas. Oye, te vas a hacer muy loco. ¿Por qué tan corto? Sergio, ven. Porque hay dos buena pérdida en el escenario. Vamos a partir, que no tomamos nada. Ahí está, dale con todo. Maravilloso. ¿Cómo está Bolivia? ¡Buenos sonrisos! 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 Buena de vida Sí, por favor Le pregunté Vos jugándolo por sus problemas económicos Sí, pues le pregunté a otros dos hueones que hacen Ingeniero, doctor y tú, nada Así como, wow, wow, muy bueno Mira, Hugo se motivó ahí Mira, güey ¡Eso! Como gira esta güeya ¡Eso! Como tiene seguimiento Y salió de nuevo la canción